¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Ani y pues en este lunes de charla les traigo el tag de la mascota y traigo a esta guapura de invitado súper especial que se llama Puchini, que es mi perro, mi bebé, mi hijo, mi perrijo, que lo amo, es mi adoración, mi bebé. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esto, porque en cada video, aparición que hace Puchini, siempre me preguntan que por qué no hago el tag de la mascota, entonces pues es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy es sábado y la verdad es como un sábado de flojera, así como de que está un poquito fea afuera y no quiere salir, entonces dije pues qué mejor ocasión que hacer el tag de la mascota para el lunes de charla. Y bueno, vamos a empezar. Él es Puchini, aquí está nada más que se quiere bajar porque no le gusta, pero bueno, él es Puchini, su nombre nació de una caricatura que sacaban en Nickelodeon que se llama Puchini. Mi papá y yo cuando tenía 8 años le dije, ¿sabes qué? Si tenemos un otro perrito, porque tenía yo a mi otro perrito que se llamaba Winnie porque ya falleció, pero aquí ya les dijimos, si llegamos a tener otro perrito le vamos a poner Puchini y bueno, él es una raza Schnauzer o si lo quieren pronunciar de la forma alemana, se llama Schnautze. Y bueno, él es una cruza de Schnautze con otro perrito, no sabemos qué otro perrito. Él es más grande que un Schnauzer o Schnautze mediano, como lo pueden ver tiene una carota y pesa 11 kilos. Él es más grande que un Schnauzer mediano y también es más pequeño que uno gigante y uno grande, entonces pues sí, él es una cruza con otra cosa. Si ven hasta le sale cabellito café, sus bigotes son cafés. Mira, vela caballo, mira te hablan, te hablan. ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? Y sí, y bueno, él como llegó a mi casa, él llegó porque un amigo me lo regaló, su perrita fue como un accidente, se cruzó con otro perrito, pero no saben qué perro fue. Entonces lo tuvieron, bueno, nacieron varios perritos y él nació el 5 de enero del 2009 y llegó a mi casa el 9 de mayo del 2009, o sea el día de mi cumpleaños, porque quedamos como una adopción regalo, fue más o menos. Entonces él llegó en esa fecha, aquí a nuestros corazones, a nuestra casa que es ya su casa, él es el rey de la casa verdaderamente. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, Puchín y yo la verdad somos inseparables, verdaderamente inseparables. Dormimos juntos, comemos a la misma hora, todo, realmente todo. Yo cuando me fui, que ya les conté, que estuve trabajando fuera 6 meses, venía los fines de semana a verlo a él y a ver a mi novio, la verdad. Y cada vez que me iba sufría muchísimo porque él me ponía mi carita así como de ya te tienes que ir otra vez y así. Pero bueno, realmente somos inseparables, él es mi bebé, él es mi hijo, soy súper protectora con él. ¿Y qué otra pregunta? Bueno, estas son preguntas, pero la verdad las estoy haciendo como más platicadas que en lugar de preguntas. Bueno, él tiene muchos apodos, Puccini le ponemos muchísimos apodos por su nombre, como que se presta su nombre. Entonces a veces le pongo Puccini Berto, Cochini, Apestuccini, Frappuccini, Guapiccini, o sea todo lo que lo cambio con Chini al final y él hasta los entiende. Entonces, así como que tiene muchos, muchos apodos. Y bueno, él, como les dije, nació el 5 de enero del 2009, él ya va a cumplir 8 años y igual va a cumplir 8 años de estar con nosotros aquí en su casita de bien. Es una guapura de viejo. Y bueno, de pasatiempos que tiene Puccini, le encanta dormir, le encanta comer y le encanta hacer trucos. Mi papá le enseñó muchos trucos cuando estaba chiquito. Le enseñó a hacerse el muerto, a sacar la basura, le damos una botella de refresco o de agua o de jugo, lo que sea, o de leche. Y lo agarra así y las va a sacar como al patio, es así de Puccini, saca la basura y él ya sabe lo que tiene que hacer y lo saca afuera. Y de ahí también le canta una canción y se hace el muerto al final de la canción. También le gusta muchísimo jugar a las escondidas, se emociona, como que le da así como un rush de mucha energía. También le encanta ladrarle a los perros de mi ventana, le encanta, pero chica así. En verdad que sí, le encanta hacer eso. También le gusta jugar como luchitas conmigo, así como que te voy a atacar y me muerde así como muy suavecito y según yo lo muerdo y así jugamos, nos encanta jugar así. Igual así como que le emociona. Cuando le digo, Puccini, vamos a jugar, se sube rápido a la cama y ya sabe que es que vamos a jugar luchitas. Y algo que él tiene de Puccini es que él no le gusta estar solo, no le gusta. O sea, para él, chilla, aúlla, o sea, no le encanta a él. O sea, le odia eso y cada vez que lo voy a dejar solito y que le cierre una puerta, literal, o sea, se enoja, me ladra, hace berrinches. O sea, él realmente hace berrinches. Miren, está emocionado de que alguien llegó. ¿Quién llegó? Puccini. ¿Quién llegó? Se emociona un buen cuando llega alguien. Ahorita llegó mi mamá y está así como que, ya llegó. Pero tiene una relación amor-odio con ella, o sea, los dos. Luego no puede ver que yo abrazo a mi papá o que mi mamá abraza a mi papá porque él se pone en medio de los dos, así a separarlos, de que no, no se abracen. Mi mamá no puede hacer así como que me pega, así de... Él se enoja, o sea, no puede, o sea, lo hacemos como, lo hacemos repelar tan tic-toc. Y este, y no, o sea, mi mamá no la puede ver, pero a veces cuando los veo están dormidos juntos, o luego escucho a mi mamá que le dice, ay, bebé, o cositas así, y te quedas así de... Y este va así, el canijo va así como... Como si nos queremos y nos amamos muchísimo. O sea, tienen realmente una relación amor y odio, y a mi papá lo adora. Y también le gusta que lo cargue yo así como bebé, y que le haga así, como si le estuviera sacando el aire como bebé. Les digo, es mi bebé. Y, pues bueno, ya esto fue todo por el día de hoy de este tag de la mascota. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, por fin conocieron a Puccini y todo sobre él, así que nos vemos para la siguiente. Adiós.